¿Sabías que? El matrimonio y las uniones infantiles son prácticas nocivas, conllevan violaciones graves y continuas a múltiples derechos humanos, y aunque existe mayor conciencia sobre esto, aún son tolerados. ¿Qué necesitamos para avanzar hacia su erradicación? Prohibir el matrimonio y las uniones informales antes de los 18 años. Desarrollar políticas públicas para prevenirlo, como mejorar el acceso a la educación, garantizar el respeto a los derechos sexuales y reproductivos de niñas y adolescentes. Empoderar a las niñas. ¿Quieres saber más sobre cómo prevenir los matrimonios infantiles y las uniones tempranas? Consulta las recomendaciones del Informe Hemisférico sobre Matrimonios y Uniones Infantiles Tempranas y Forzadas en los Estados, parte de la Convención de Belén-Dópará.